Me parece que Michel le va a madrugar a Ancelotti el año que viene, salvo que Ancelotti gane algo, algo serio, porque claro, lo de ayer del Olimpiakos, ¿qué más quiere la quinta del buitre? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Un éxito! Si elimina al Manchester, no sé lo que pensará Vicente a pitarte, pero me da a mí que lo vemos en el banquillo del Bernabéu en un par de años, o el año que viene, si la cosa acaba mal este. Oye, habrá que verlo. No lo sé. Vicente, a pitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ayer sorpresa, Olimpiakos, Michel. Sí, Michel. Michel y Kos. Ayer Roberto, ex portero del Zaragoza. Bueno, gran portero del Zaragoza. Gran portero, gran portero. Bueno, y Nelson Valdés, aquel que era suplente en el Valencia, que jugaba 10 minutos y ha marcado dos goles. Sí, están, desde luego están jugando muy bien, y ayer 2 a 0 al Manchester United, que este año es una calamidad absoluta, desde la salida de Sir Alex Ferguson, David Moyes no está funcionando. Están lejísimos en la Premier del Chelsea de Mourinho, y ayer Olimpiakos se lleva un 2 a 0. A mí me cuesta creer que por mucho que sea el teatro de los sueños, en Old Trafford el Manchester le meta un 3 a 0. No, sí, es el teatro de los sueños de Michel. Eso es verdad. Porque dice, y de aquí al Bernabéu. Michel, solo con la aparición en octavos de final de la Champions, ya ganaba en caché para el año que viene. Si se mete en cuartos de final, no quiero ni contarte, vamos. Bueno, y hoy, bueno, ayer era de trámite, Zenit 2, Borussia 4, pero hoy, Salke, Real Madrid. Vamos a lo bueno, hoy a partir de las 20.45, lo contaremos aquí en el radio, por supuesto, en el Beltins Arena, Salke 04, Real Madrid. La única duda en el once inicial de Carlo Ancelotti, porque sale con todo, deja a Gesén en el banquillo por Gareth Bale, vuelve la famosa BBC, la cursilada de la BBC, y la única duda es si Carvajal o Arbeloa en el lateral derecho. El resto está todo claro. Pues Carvajal, ¿no? Bueno, no, Ancelotti es italiano, Arbeloa. Amarremos un poco más. Yo creo que va a tratar de amarrar. Es verdad que los partidos importantes este año estaban... Bueno, ya se viene. Quiero decir que Arbeloa tampoco es que esté jugando mal. Es verdad que los partidos importantes estaban optando por Carvajal, pero en la Copa del Rey, que lo que le importaba era no encajar goles, colocaba Arbeloa. Claro. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, ¿y alguna novedad? El Betis se vende y el Valencia también. Y lo más... Yo creo que te va a interesar mucho el asunto Movilla, ¿eh? ¿Qué pasa con Movilla, eh? Movilla, histórico jugador de nuestro fútbol, un hombre importante en el Zaragoza en los últimos años, se enteró ayer por la página web del Zaragoza que era despedido. Vaya, eso solo sucedía en prisa. Y de hecho, el Zaragoza ha dicho que no le va a dar... No tiene dinero ni para el finiquito. Pues nada, que lo vendan igual que el Valencia o que el Betis, es asombroso. Claro, luego los árbitros abusan. Si es que están quebradas la liga. Pero los árbitros se van a la nevera, ¿eh? Porque el mejor de este año, que era Gil Manzano, ya está en la nevera. Por Clos Gómez, es el sustituto. ¡Hombre, qué maravilla! Pero si es que no queda otro. Y los Barse y David tienes... Pues yo creo que en la nevera, si es que están todos en la nevera. Sí, pero falta... Van a tener que poner... Que están en el congelador. Van a tener que poner los campos de fútbol en la nevera para que puedan arbitrar. No, lo que tienen es que meter en el congelador a Villar y a Sánchez Arminio. Pero vamos, ¿qué digo? En un congelador en Groenlandia, en el Polo Norte, y que se queden allí unos 100 años. Muchas gracias, Vicente. Te seguiremos esta noche y vamos a las noticias de cercanía. Repasamos, de luego, antes de la tertulia, lo que sucedió ayer en el debate. Y eso lo discutimos. Recuerden ustedes, pueden dejar sus mensajes. Es la manana de FJL, que increíblemente soy yo.